Pi-pi-pi-pi-pi Sashá, moviendo el culito y sashá Pichai que bonito Sashá, moviendo el cuerpo y toshá Sashá, moviendo el culito y sashá Y tumba, tumba, tumba su cuerpo pa'arriba, pa' abajo, pa'l lado, pa'l lado, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese carpito que esta delirando Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo Uno, dos, tres, cuatro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro 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 Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Sa, 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 y ya es muy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Sa, 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 y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo Pa'l lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando con ese cuerpito Que estás te girando Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Uno, dos, tres, cuatro Arriba, abajo, al centro y pa' dentro 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 ¡Gracias por ver!